En calles de la colonia Vicente Guerrero, alrededor de las 3 de la madrugada, asesinaron a balazos a un hombre. Testigos de este violento hecho aseguraron que los asesinos a bordo de un SEAT Ibiza de modelo atrasado en color blanco llegaron hasta la calle Santa Julia al cruce con San Lorenzo, lugar en donde se encontraba conviviendo su víctima. Ahí sin mediar palabra previa desenfundaron un arma de fuego y en una agresión directa dispararon en repetidas ocasiones en contra del desprevenido joven. Vecinos alarmados tras escuchar los disparos salieron de sus hogares para averiguar lo que había ocurrido y en medio de la calle localizaron al joven inconsciente sobre un charco de sangre. Familiares y amigos de esta persona solicitaron una ambulancia, pero a la llegada de paramédicos debido a la gravedad de las lesiones, tras intentar infructuosas maniobras de reanimación, confirmaron la muerte del joven de aproximadamente entre los 20 a 25 años de edad. Policías de Guadalajara que llegaron a la escena en minutos con las características de los causantes se dieron a la búsqueda de los asesinos, sin embargo, esta no derivó en la detención de ninguna persona. En la escena se localizaron dos casquillos percutidos del calibre 9 milímetros que fueron fijados como indicios e integrados a la carpeta de investigación. Reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado, en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes, el 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express. ¡Gracias!